Esto le sucedió a un amigo y la hizo juntar monedas No sé qué pasa, qué está pasando Antes no me daban ni la hora y ahora me estás amando Todo porque soy popular Y ahora todas las guachas me mandan fotos por Instagram Serán gatitas O botineras Pero yo aprovecho la volada y les mando pipetas Juntar monedas Hasta que choque el hueso Y después del telo Al baile yo regreso No vale enamorarse Si no pinta el romance Al tuque quieren ir a la TV Y la plata te quieren comer No vale enamorarse No vale enamorarse No vale enamorarse No vale enamorarse